Estamos acá haciendo la segunda entrega de la campaña de Frío Cero con todas las instituciones que nos están acompañando, toda la gente de tanto de Guadalmán como de Ciudad. Siempre tratamos de ser lo más federal posible en lo que es nuestra fundación dentro de la provincia. Así que bueno, esta vez le tocó a esos departamentos y en lo que sigue la campaña en el resto de estos meses vamos a llegar seguramente a otros departamentos de la provincia. La gente, bueno, siempre la verdad que nos acompaña y nosotros se lo agradecemos cada vez que podemos hacerlo. Nos acompaña no solo con ropa usada en muy buen estado y la traen ya lavada y limpia, sino que también está aportando ropa nueva, frazadas también que compran exclusivamente para nuestra campaña y la verdad que eso es algo que no tiene precio. O sea, es un honor que nos acompañen de esa manera. Queríamos agradecerle, bueno, a todo este abrazo solidario de tanta gente que en particular colabora para cubrir el frío de muchos niños y familias que sin recursos, que no tienen recursos para poder acceder a este tipo de abrigo. Así que queríamos agradecerle a Grupo América y a los particulares que donaron todo esto para que muchos niños se puedan abrigar este invierno. La verdad que es muy agradecida al Grupo América porque en estos tiempos tan difíciles recibir un abrigo para los chicos, los niños, es muy importante. Y a los particulares que donan, principalmente, es fundamental, sin la ayuda de ustedes sería imposible. Toda esta ropa va para la gente en situación de calle, así que yo quiero agradecerle mucho, no solamente a la Fundación, sino a toda la gente que dona, que la verdad que va a llegar a buenas manos. Muy bien, está en marcha la séptima edición de la campaña Frío Cero con todo lo que implica toda la colaboración de Grupo América para los distintos sectores carenciados de la provincia de Mendoza. Trabajando y mucho. Frío Cero de Fundación Grupo América ya se realizó la segunda entrega de la ropa de abrigo recolectada. En esta oportunidad, las instituciones que recibieron las donaciones fueron Merendero, Sonrisitas del Barrio San Martín, Asociación Brazos de Vida de Guaymallén y la Pastoral de la Calle, que ayuda a personas en situación de calle, llegando de esta manera a más de 200 familias. Hay que recordar que mediante la campaña de Frío Cero se acompaña a familias de distintos puntos de la provincia a través de las instituciones que forman parte de la comunidad y que necesitan ropa de abrigo para poder afrontar la época de bajas temperaturas. Quienes deseen colaborar pueden llevar sus donaciones a Canal 7, Manuela Saez, 2421, Departamento Las Heras, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todas las prendas de abrigo deben entregarse en buenas condiciones y debidamente embolsadas. A quienes se les dificulte acercarse hasta el punto de recepción pueden comunicarse al teléfono 412-9200 de lunes a viernes, también de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tu ayuda vale y mucho para distintos sectores de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!